El tango es una danza revolucionaria y eso me encanta decírtelo porque veníamos de otro tipo de danza donde era la manito, el enlace y el acercamiento de los cuerpos causó una gran revolución. Las capas medias altas veían conciertos de desdén y dirían en un caso concierto de desprecio que era una música de mala vida. Eso se dio fundamentalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX porque el tango empezó a ganar la partida a través de la danza. Es una danza que te abre las puertas a lo social, a la comunicación, al amor porque si a vos te gusta el tango te tiene que gustar abrazar. Cualquier otra danza tú lo que tienes es que podés bailarlo en forma individual y entonces no hay que estar acoplado a la otra persona. En el tango te tenés que abrazar y todo lo que haces lo hacen entre los dos al unísono. ¿Qué le parece don Martín? Me parece sencillamente grosero. Sí, señor. ¿Grosero? Brojás e inmoral. No creo don Martín que debió arriesgarse a traer aquí a su hija y a su hermana. Este no es un sitio muy adecuado para ella. Por favor, Peláe, no diga eso. A mí me parece pintoresco. A mí también. ¡Oh, interesantísimo, Martín! Remedios, por Dios. Las primeras parejas que se enseñaban a bailar eran de hombres porque las mujeres no iban. Poco a poco, en los conventillos, en los patios, las mujeres empezaron a tomar cierta preeminencia y comenzaron las parejas de baile. Y ahí comenzó la danza. Y eso era muy atractivo para los jóvenes sueltos de las clases medias altas que se iban al bajo a bailar. A bailar esa cosa tan seductora, tan profunda, tan sensual que era el tango. La danza tiene más bien una expresión de cierto culto a la plástica del cuerpo. A una manifestación expresiva que muchas veces es independiente de la música. Que impacta más, digamos, por los dibujos que se hacen que por el valor que tiene como correspondencia real a la música que se está escuchando. El que entra en el tango ve las posibilidades enormes de hacer, no lo que quiere en la pista, pero hacer cuántas cosas se les antojan y transmitírselas a la compañera. Es algo que en otras danzas no se logra. El varón genera espacios para que la mujer los tome. Y a uno le surge la necesidad de tomarlo en los espacios. Puede ser para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Es traslado del cuerpo. De la parte masculina y la parte femenina se forma un ente común, una unidad. Y bueno, ahí es que se empieza a generar el tango. Después está el código de pista, circulación en pista antihoraria. Se baila en el mundo entero antihorario. Y eso es como manejar un coche. Tenés que tenerlo claro para no chocar. Si fuera muy difícil no sería una danza popular, sería para una élite. Pero es más compleja que otras. Por eso es tan atractiva. Tú no sabes nada y decís, voy a abrir una tanquería. Esto es muy difícil manejarlo. Entonces soy muy trabajadora, muy, ¿cómo te voy a decir? Lucho muchísimo. Y bueno, esto como que ya la siembra está y es mantenerlo. ¿Viste? Dejar correr el agua. Dejar correr el agua, nada. La gente viene chocha a la vida. Les encanta venir. Tú ves que están disfrutando. Entonces eso para uno es vitamina. Por supuesto, en los últimos 20 años, Montevideo ha caído en un bajón musical muy grande, es decir, en cuanto a tango. Y su presencia es minoritaria. Yo creo que no, que no va a morir nunca. Espero que no. Si se hacen las cosas seriamente y si se pretende mostrar el tango y expandirlo, no tiene un punto final para mí. El tango siempre está viviendo la opacidad, entre comillas, de su vigencia. Y siempre se está muriendo, pero hoy estoy aquí que ya lleva 140 años y continúa en las carteleras mundiales. Y nadie festeja 100 años, nadie festeja 100 años de un fostro, ni de una cumbia, pero sí festeja 100 años de la compasita. Y nadie festeja 100 años, nadie festeja 100 años y continúa. Gracias.